Cordial saludo para todos. Les presentamos un sistema de captación de aguas lluvias para que lo instales en tu casa, en tu parcela o en tu finca. Este sistema se compone de un tubo que viene de la canal que es el que alimenta el primer tanque, en este caso un tanque de mil litros. Cuando este tanque se llena con aguas lluvias, empieza a salir por el tubo de rebose y este lo envía por un canal. También se compone de una motobomba eléctrica que está instalada sobre una platina y protegido con una lámina galvanizada contra las inclemencias del clima. También se compone de un tanque de 500 litros que se encuentra a 4 metros de altura. Cuando el tanque se llena, esta motobomba nos envía el recurso hídrico al tanque de 500 litros. Y aquí tenemos un juego de llaves que son las que nos dejan o nos restringen el ingreso del agua lluvia a los sanitarios, al lavatrapero, a la lavadora y al lavadero. Instálelo en tu casa, en tu finca, en tu parcela. Es un recurso que está ahí disponible para que tú lo aproveches. Cualquier información que quieras, puedes llamarme al celular 315-513-4894. Yo te asesoro con mucho gusto.